Buenos días compañeras diputadas, los que nos acompañan, los que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidas. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos. Diputada Secretaria, sirve a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenos días diputadas y presidentas. Reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Fecha 20 de febrero de 2019, hora 9 horas con 56 minutos, orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Número 3, intervención de la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, clausura. Es cuanto. Diputada Secretaria, sirve a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Comisión de Derechos Humanos. Gracias, diputada Secretaria. Habiendo corum, se instala la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 9 horas con 58 minutos del día 20 de febrero de 2019. Secretaria, por favor, justificar la inasistencia de los diputados Juan Carlos Pereira Escudero y Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputada Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la intervención de la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Bueno, pues, compañeras diputadas, en reunión de esta comisión se aprobó un acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita las comparecencias de diversas autoridades a efecto de que expliquen o fundamenten la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, me permito poner a su consideración dejar sin efecto dicho acuerdo y elaborar uno nuevo, un acuerdo nuevo en la materia. Lo anterior, porque, como todos tienen conocimiento, por diversos motivos no se pudo subir a pleno el acuerdo en mención y toda vez que el mismo contenía las fechas y horas de las comparecencias. Dicho acuerdo se encuentra desfasado, por lo que en tal virtud estamos aquí reunidos con la finalidad de elaborar un nuevo acuerdo mediante el cual se cita comparecer a las autoridades señaladas como responsables de las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Cabe hacer mención que es necesaria la comparecencia de las autoridades señaladas como responsables con la finalidad de continuar con el proceso para la atención de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que expliquen las razones o justifiquen su omisión. Es por ello que propongo dejar sin efecto el acuerdo aprobado por esta comisión en fecha 6 de febrero del presente año y en consecuencia elaborar un nuevo proyecto de acuerdo. Compañeras diputadas, ¿alguna observación o comentario al respecto? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la propuesta para dejar sin efecto el acuerdo aprobado por esta comisión en fecha 6 de febrero del presente año y en consecuencia elaborar un nuevo proyecto de acuerdo. Se somete a votación la propuesta. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputada Teresa Sonia López Cardiel. A favor. Diputada María Yamina Rosado Ibarra. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad con tres votos a favor de las diputadas presentes. Gracias, diputada. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta. Se deja sin efecto el acuerdo aprobado por esta comisión en fecha 6 de febrero de 2019. En este sentido, se ha elaborado un nuevo proyecto de acuerdo. Diputada secretaria, dé lectura al mismo. Acuerdo único. La honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, aprueba solicitar la comparecencia ante la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de los Servidores Públicos Involucrados, para que informen respecto de la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones 003-2017, 005-2017, 002-2017, 017-2016, 004-2017. Emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Para tal efecto, se faculta a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, para que establezca las fechas y los horarios en los que se llevarán a cabo dichas comparecencias, y realice la notificación de citación a las autoridades involucradas. Sala de Comisiones, constituyentes de 1974, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 20 días del mes de febrero del año de 2019. Es cuanto. Gracias. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario al respecto? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de acuerdo presentado. Se somete a votación el proyecto de acuerdo. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputada Teresa Sonia López Cardiel, a favor. Diputada María Yamina Rosado Ibarra, a favor. Diputada Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad, con tres votos a favor de las diputadas presentes. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la clausura. Gracias. Se clausura la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 10 horas con 4 minutos, del día 20 de febrero de 2019. Muchas gracias por su amable asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.